Muy buenas a todos gente, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hacer un poquito de facciones Voy a intentar pasármela La última facción de aparecidos Que ya ven que tengo en 43 minutos Una de las más difíciles, entre comillas, de pasar Porque tenemos una Valkirias en la segunda oleada Que son casi imposibles Sinceramente, yo no sé cómo me lo pasé Yo lo puse en auto Me puse a jugar al otro lado con la Play con un colega Y cuando miro, lleva 33 minutos y estaba en el bot Yo no sé cómo Yo voy a intentarlo, a ver qué tal sale Lo pongo así y luego ya Depende si sale o no Si me lo paso o no me lo paso Pues... Pues se lo pongo a ustedes Porque la verdad que no tengo mucho... No sé muy bien si me va a llegar a pasar, la verdad Si no, claro, si no les explico cómo va el bot final Y si tienen suerte, eso la pasa, la verdad Porque es que muy fácil no es Yo creo que sobre todo con la setup que llevo El tema de susurro que asierte tanto Fue lo que hizo la clave de pasarme la segunda oleada De todas formas, este creo que es más o menos facilita Entre comillas Porque tengo aquí a... A Rectora Rectora la verdad que hace un muy muy buen papel Sobre todo por reviviendo Con las curaciones y todo eso El tema es el trinela Como la tengo hecha para vos Pues vamos aquí, puede patinar un poquito ¿Vale? Y sacerdotisa del sino Doompring, más rápido, más fácil La verdad que está bien La verdad que está bien cuando lo usamos Porque nos limpia un poquito ¿Vale? Y luego Frankie ya sabemos que pone los espudacos Estos ricos ¿Vale? Pero claro El tema es esperar a Valkiria A la Valkiria Me voy a poner abajo Me pongo abajo para que vean el tiempo ¿Vale? Y más o menos Veamos a ver que tal va todo Por ahí claro Como repito otra vez Lo hice en auto Lo hice en auto Y... Y a ver A ver Vamos a ver Vale, ponemos... Quitamos el automático Vamos a poner... Vamos a ir con básicos a matar a este Para ir a la segunda fase Es una ronda Un poquito limpio Y así aprovechar eso El stun de... De Frankie A ver si stunea a la Valkiria Claro Si le da por stunearla Que no sé cuánta puntería tiene Ahora mi Frankie la verdad Pero sigamos limpito ¿Vale? Vale, siguiente ronda Vamos a ver que tal Yo iría a ir... Diría de ir a por él A Warcaster Pero La cosa es que con el contraataque Si se lo pone Creo que va robando... Robando buffos ¿No? Entonces... Mira, mira Vamos a ver si entra Vale En todo el stun A una Vale Pues nada Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos esto Bien Vemos que las Valkirias No pegan tanto como pensaba A lo mejor un contra crítico Te puede meter Pero yo creo que A lo mejor hay que ir a por una Valkiria ¿No? Baja por una Valkiria Y la vas bajando poco a poco Poco a poco Pero claro En manual Ya a lo mejor puede estar un montón Yo siempre... A ver Yo cuando digo siempre que me la ha pasado Me la ha pasado siempre En automático Me la pasé No sé qué fue A lo mejor de repente digo Susurro hizo de la suya Empezó a meter Empezó a pim, pa, pim, pa Como hace ella Y mira Turno adicional Me pegas Ok Te pego otra vez Venga Otro turno adicional Venga, venga Ok Oh, mira Solo me pego una vez Ah, no Otra, otra Venga, venga Ah, porque tiene miedo A lo mejor no pegó por eso Ponemos aquí esto Un miedo Nos ataca Ok Este tiene miedo Este también tiene miedo Bien, bien Vale Y vamos a intentar Tirar una al menos ¿No? Aquí me puso esto Bien Estuneado Ok Vale ¿Qué estuneada ahí? Ah, qué pena Hubiera estado bien Que hubiera dado Un turno adicional Vale Me da que ahora Es cuando vienen ya Se pone el escudo Vale Y creo que voy a intentar Otra vez estunearla A ver si cuadra Por favor Frankie Dime que sí No, tío Estuneaste encima Vamos a intentar Venga Vamos a intentar Matarla Antes que le ponga Los escudos Bah Se va a poner los escudos No llega, tío Así es Pues nada Otra vez Vamos a intentarlo A bajarla Que ya poquito a poco Pues a lo mejor Poquito a poco Vamos bajándolas todas ¿Vale? Vamos bajándolas todas Tú me damos Frankie Bien Frankie Me mola Ahora por favor Susurro Dámelo todo No No me voy a decir todo Vale Yo creo que ahora es el momento De matar a esa Valky ¿No? Vale, vale Venga, venga Ahora muere Esta muere Dime que muere Dime que muere Estunea aquí Estunea Bien Bien Me interesa que Estunea va esta Por si acaso Por si acaso Vamos a poner aquí Más ataque Ahora que a poco A un susurro Machaca Machaca Susurro Vale Bueno Se me dice Diez minutos Diez minutos Vale, vale Pero Ya hay una abajo Vale Ya hay una afuera Nos interesa ir a por la Valky Primero Vale Bien 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 Vale Bien Bien Me parece bien Me parece bien Otra vez Otra vez Que maravilla Que maravilla Aumentamos ataque otra vez Oh Venga Segunda afuera Bien 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 Bienísimo Bienísimo Vamos a intentar El buffo ¿Viste? Me quito el buffo Gracias Gracias perro Otro turno adicional Porfa Uy Uh Buena Vamos que matamos a la tercera Vamos que la matamos a la tercera Bien 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 Valkyrie afuera Valkyrie afuera Vale Vale Bien Y ahora vamos a por el Warcaster Hasta que quite esto Este hombre Vale Porque este pega muy fuerte Y me voy a guardar la curación Oh Maravilloso Maravilloso Vaya Es como pega Es que pega mucho este A Errol Vale Guardamos aquí esto Así ahora Esto Ah mira ¿Me intentas tunearlo aquí? No Vamos a revivir a ella Ahí Ponemos esto aquí Ponemos escudos No me acuerdo todavía Errol Errol Dime algo bonito Oh Estuneado Errol Muy bien Se va a quitar el escudo ahora Ay que guay Que guay Que guay Que me lo paso Que me lo paso Bien Bien Y ahora Uno todo el rato Contra Errol A no ser que me mate A susurro Y espero que no Venga Hasta luego Hasta luego Muy bien Maravilloso Vamos Vamos Vale Ahora tenemos El boss Vale Analicemos lo que tiene Pon Inmune de bufas Aturdir Con el lado Tormir Ok También es inmune Efectos de intercambio de HP Ok Vale lo típico Tenemos esto Intercambio de los niveles de HP restantes Con un enemigo Con un enemigo objetivo 12 turnos de tiempo de reutilización Vale Que pasa Que tenemos que esperar Darle hasta que use la habilidad Cuando use la habilidad Podemos ir Mestuneando a los colegas Y todo eso Que no se lo que hacen La verdad Pero pero son No son muy allá Vale Ataca a todos los enemigos Roba todos los buffos De todos los enemigos Y luego traspasa A todos los buffos A este campeón Lo típico Vale Ok Intercambia Y pone miedo Vale No voy a curar Vamos a ir a por él Directamente Voy ok No ponemos esto Pegamos aquí Reducimos ataque Le damos Vamos a ver como es Vamos a ver como es Porque realmente Ahora no me acuerdo muy mucho Solo sé que tenía 12 tiempos de esto Y creo que había que matar a este Pero creo que revivía a los colegas ¿No? ¿Revivía a los colegas o no? O este revivía No me acuerdo A ver Voy a enchufar sangre Ok Me intercambia Así que pone miedo de crítico Me pone a mi esto Vamos limpiando Maravilloso Y ahora empezamos aquí con esto Vale Recordemos que ahora hay que Uh Vamos a incitar este Es que no sé si mataron los colegas Turno adicional Pum pum Otro turno adicional Es como lento ¿no? Y eso que está en poder uno Por dos Vale Vale Miren una oscurita aquí Por si acaso Solo por si acaso Chupar sangre Vale Eh Voy a intentar matar a este Pero no sé si se lo levanta La verdad Lo miramos ahora Lo miramos ahora todos aquí Vale Un ataque Ok Vale Muertos Bien Podemos poner No sé Puede tunear Intentamos matar a este Pero aquí no pone nada que revive ¿no? Entonces cambia solo Después aplica un efecto Contraña No sé cuánto Ok Aquí no pone nada que revive ¿vale? Vamos entonces a matar a los colegas Es que estoy flipando En serio No me puedo creer que estoy aquí Y tan rápido ¿eh? Pero hay que hacerlo manual Hay que hacerlo manual gente Hay que hacerlo manual Porque si no F ¿vale? Vale Dejamos de lado Vamos bajando poquito a poco Porque da igual No importa mucho Lo que importa es esto Para bajar a los colegas ¿vale? Porque sabemos que A ver Esta si es renegada Aunque ya van bajando a esto Quitaría dos turnos ¿vale? En vez de doce serían diez Bien Fuera colegas Fuera colegas Vamos a ponerle a tope ¿vale? Siempre controlando Los dos turnos aquí Y este que es de doce Vamos a cuidarnos aquí Bien Y le pegamos otra vez Vale Tú no lees nada Ahora sigue A no ser que empiece aquí En plan a tope Y a darle con todo Uy 117 Ahora se cambió Vale Ahora tenemos Doce turnos ¿vale? Tengo doce turnos Para bajar toda la barra Hay que darle Con todo Pero con todo ¿vale? El siguiente Se quitará A nosotros y a ellos Así que vamos a Aguantar un poquito aquí Y vamos a A Este Si tenía Aturdir Vale Lo vamos a darle aquí No aturde pero Si voy a reducir Y defensa Sería maravilloso ¿no? Pero Vamos a ver si Frankie Una cura Esto si nos ha fastidiado Un poquito Que aquí no lo pensé Vamos a ponerle unos escuditos Y a tope ¿no? Venga 11 turnos Se puede hacer Se puede hacer Confiamos en Susurra Vamos a Susurra A ver si no se cura mucho Casi no tengo nada Para robarle los buffos Uff Se curó un montón Se curó un montón Tenemos que confiar En que lleva Todo el trabajo Bonito Que cuadra ahí Un par de turnos buenos Y Y guay ¿no? Bueno chicos Quedan dos turnos Eh Yo estoy intentando Confiar en En Susurro Que me dé todo lo suyo Pero me da que Me da que no Voy a intentar pegarle con todo Y a ver si por favor Susurro Acierta tío Es que tiene que acertar Si no Tiene que saltar la pasiva Tiene que saltar la pasiva El turno adicional Tiene que saltar Por favor Salta Vamos vamos Venga Queda poquito Dos turnos Vamos 33 minutos gente Un turno Y mira la vida La vida que le queda Por favor Salta aquí Susurro Vamos 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 Venga Vale 145k Le he metido Que bonito Vale Susurro Sin duda Cuando tienes mucho daño Es sin duda Susurro Hay que darle Hay que darle Y tal cual 33 minutos gente 33 minutos Ya no lo voy a hacer Nunca más Ya está grabado No lo voy a hacer Nunca más Nunca más Vale Vamos a ver Los artefactos Que tiene cada Personaje aquí Para que más o menos Se vayan guiando Y más o menos Vean como pueden hacerlo Vale Tenemos a Centinela Que es la misma De todos mis vídeos Vale Lo tenemos aquí Con casi 40.000 de vida 4.200 de defensa 240 de velocidad Que la tengo para 4.3 Vale Empresadilla Y 260 de puntería No está mal Los artefactos Lo típico Vale Aquí defensa porcentaje En brazos Fechera Y velocidad aquí Con puntería aquí abajo Las maestrías Las típicas de voz Vale Le pongo aquí arriba En este momento Pum pum Vale Rapidito Vale Tenemos a Franky Tenemos a Franky Estas maestrías Vale Así Que también puede pegar en voz Vale Lo dejan en cuenta Bueno así Con las habilidades Todas subidas Vale Aquí tanto él Como ellos Vale También todas las habilidades Subidas Y los artefactos A Franky Tenemos aquí 70.000 de vida Nada mal Misel de cintos De defensa 97% de problema De crítico Top parada Con 207 de daño crítico Súper bien Súper bien Con HP No Daño crítico aquí HP porcentaje aquí Velocidad HP aquí No Puntería Ah Vale Vale 243 de puntería Y tengo hasta 4 Lo siento Saladillo Podría ser mucho mejor Vale Pero la velocidad Es lo que Lo que me da Vale 185 Que ni tan mal Pero ya vieron que fallaban Mucho en la turdir Así que Un poquito más de puntería Estaría mejor Ok Eh Dumpri Tenemos a Dumpri Sacerdotisa Del Sino La tenía así para vos En verdad Robar vida Defensa porcentaje H porcentaje Velocidad aquí Esto creo que era HP HP con un poquito de velocidad Las estadísticas 60.000 de vida 2600 de defensa Ok Habilidades Eh Creo que no tiene mucho Esto fue el subí Pero porque Salía antes Vale Pero no hace falta Que le ponga libros Si quieren Vale No No hace mucha falta Y las maestrías Mira le falta una Vale Le falta una ahí Y Y nada Aquí que esto es Supuestamente para vos Vale Supuestamente Pero bueno Pero no he subido esto Eh Vale Tenemos a Rectora Sin duda Rectora Maravillosa Eh Vale La tengo así Yo pensé que la tenía Un poquito mejor Vale Las 50.000 de vida 3100 de defensa 250 de resistencia 245 de velocidad La tengo Rapidita La hice Más bien Para meterla en En Para descar abajo Vale Pero bueno Tenemos aquí Defensa porcentaje En guantes Peche de HP Velocidad aquí abajo Aquí tenemos resistencia Vale Y esto es lo típico Ok Habilidades Eh Si hay que subirle La 2 y la 3 Vale La 2 y la 3 Eso sí Sin duda Para curarse más rápido 3 turnos Bueno 4 Y esto para revivir Y las maestrías Tenemos estas Ok Esta aquí Perfecto Con resistencia Aquí Vale Que también te vale Para arena Ok Y la MVP Susurro Que ya saben Susurro Yo estoy Adoro susurro Pero ya por fin Le puedo dar Más uso A mi superset Vale La tenemos aquí 27.000 de vida 2.000 de defensa Casi 4.000 de daño 98% de prioridad de crítico Y 171 de daño crítico Ok Las habilidades Eh Vaya Pueden estar maxeadas También Bueno En verdad no Por el tema del daño El debuff me da igual Pero el daño sí Eh Aquí esto sí Maxeados Para que pegue antes Y aquí igual Vale Y las maestrías Pues las Esas son las típicas debos Típicas debos Aquí abajo Y nada más Y esto ha sido Menos mal que no tuve De subirme A las que no Nada Uf Pero bueno Susurro Sin duda Susurro Yo creo que es Muy importante Para esto Sin duda Sin duda Por el tema de Volver a pegar Varias veces Y por el tema Incansable El tema incansable Que hasta que porcentaje aquí Daño crítico aquí Y velocidad aquí Vale Sin duda Muy muy importante Pues bueno gente Espero que les haya gustado Este vídeo Este vídeo de fracciones Menos mal Cada día falta menos Para esa lidia Vale Así que si te ha gustado este vídeo Salga de darle un like Comenta que veas Todo lo que tú quieras Suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau Chau